Mitsubishi Montero de primera generación. Este modelo fue presentado el primer prototipo en el Salón del Automóvil de Tokio de 1973. El modelo definitivo fue presentado en este mismo salón en el año 81 y saliendo al mercado en 1982. Cuenta con características que no se habían visto anteriormente en coches todoterreno japoneses. Por ejemplo, suspensión delantera independiente, mecánica diesel con turbo. Todas estas características hacían que el comportamiento fuera más similar al de un turismo que a un todoterreno. En febrero de 1983 se modificó su distancia entre en el modelo de cinco puertas para tener las necesidades de un mercado mucho más amplio. El Monadelo con una mayor distancia entre ejes montaba dos motores, un 2000 turbo de gasolina y por otro lado un 2300 turbo diesel. Al alargar la distancia entre ejes hizo también posible una versión de siete plazas, permitiendo una tercera fila de asientos que puede plegarse para obtener más espacio e incluso combinarse plegando también los asientos de la segunda fila para poder albergar una cama. El resto de motorizaciones que tuvimos era un 2400 de gasolina, tenemos un 2600 4 cilindros también de gasolina, un 2300 atmosférico diesel y un 2500 turbo diesel. Después como tope de gama tuvimos un 3000 V6 de gasolina. En 1984 el modelo sufre un restyling. A nivel mecánico los motores turbo diesel obtuvieron mayor potencia y par. Aparecen los cuatro frenos de disco y tenemos cuatro amortiguadores regulables ya en el equipamiento básico. En 1987 aparece la versión tope de gama, con pintura en dos colores, llantas de aleación 15 pulgadas, los asientos son de lana e incluso la opción de delanteros calefactables. Tenemos un volante regulable en tres posiciones y un sistema de sonido con radio caseta. En 1988 se lanza al mercado la mecánica V6 de 3000 centímetros cúbicos, junto con el motor 2500 turbo diesel, en este caso ya con intercooler. Con la adopción de esto vamos a ganar en velocidad punta tanto en regímenes medios como altos. En 1991 cesa la producción, pero esta misma plataforma de primera generación es construida bajo licencia desde 1991 hasta el 2003 por la marca coreana Hyundai. Unidades de estos modelos fueron exportados incluso hasta Europa. A día de hoy, dentro del mercado de clásicos o incluso de segunda mano, ya que son coches que se siguen usando a diario, los tenemos disponibles a partir de 1500 euros, hasta un tope de en torno a los 10.000 más o menos. Nos va a influir mucho el tipo de motorización, acabado interior y tipo de carrocería. No es lo mismo que sea una carrocería larga que una carrocería corta. Como siempre, estamos hablando de unidades en circulación y con sus papeles en regla.